Música 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 ¿Estás artista, vos? La parte inteligente, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Paco? Vas a ser muy lindo, vos. Me ves muy bonito, ¿só, eh? Y el píkamo, te dicen, ¡muy hermoso! ¿Qué vas a hacer, Paco? Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Mucho gusto. Vas a ser rico. ¿Qué vas a hacer, Paco? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡María! ¡María! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.